¿Qué tal mi gente? Vamos con la opinión de Fran Cuesta. Yo creo que si alguien puede hablar alto y claro, que entiende las dos leyes, tanto las de España como las de Tailandia, los errores que se han cometido, la única persona que podría poner un punto en la boca a Rodolfo Sancho, a Marco García Monte con cosas que han ido diciendo. Porque bueno, aunque yo siempre he respetado bastante a Rodolfo Sancho y lo sigo respetando, hay cosas que creo que también ha hecho mal, hay cosas que también podemos tirarle de la oreja. Entendemos perfectamente que está defendiendo a su hijo, pero también hay que recordar que hay una madre que se llama Silvia Bronchalo, la cual ha tenido otra forma de tomarse las cosas. E incluso hay que reconocer que en este documental de HBO no ha estado tampoco muy acertado con algunas cosas que ha dicho. Así que si os parece mi gente, vamos a reaccionar a un extracto de mi compañero Javi Oliveira y Fran Cuesta, que bueno, básicamente dice los errores que estaría cometiendo o que ha estado cometiendo en todos estos meses, 6-7 meses que van ya desde agosto, Marco García Monte y su defensa, y que pueden llevar a la pena de muerte a Daniel Sancho. Buenas noches. Buenos días, chaval. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Bien? Yo os lo dije. Aquí hay dos posibilidades. Pena de muerte y otra era cadena perpetua. Si eres inteligente, consigues la cadena perpetua. El chaval va a estar en 8, 10, 12 años en casa. Eso está claro. No lo van a matar ni nada. Pero claro, si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. No te la van a dar. Si tú tocas los cojones, te van a dar la pena de muerte, seguro. Todo el mundo dice, bueno, todos los años el rey comuta esa pena o la pasa a cadena perpetua. Pero si tocas mucho los cojones, a lo mejor no es el primer año o a lo mejor no es el segundo año. Y a lo mejor es el tercer año. Y te comes dos años más de cárcel. Porque luego tienes que pasar el tiempo tal y el periodo. Claro. Luego a lo que se refiere, Fran, es que te comes dos años más de cárcel en Tailandia. En tal caso de que algún día te pasen a una cárcel española, ¿no? Entonces dices, bueno, si tocas un poquito la moral, pues bueno, a lo mejor no te la conmutamos este año. Te la conmutamos dentro de dos. Entonces a partir de ahí es cuando contaría, digamos, que tienes que estar X año mínimo, una condena mínima de X año en Tailandia. Lo que siempre él dice, ¿no? Ocho, diez años, ¿no? Siete, ocho, diez años. Es como un salvame. Se ha montado un salvame entre todos. Aquí todo el rato estamos con que hay un chaval que está en un juicio y tal. Pero al final del día, joder, está en un juicio porque por la razón que sea, descuartizó, mató, asesinó, por lo que sea, a otra persona. Yo, si fuera de la familia de Edwin, si fuera mi familia, no sé ni lo que hubiera hecho. Pero esta familia está callado. Yo escuché el otro día cuando hablabas con la amiga y con la hermana y tal. Hostia, que te han matado al hermano y te lo han cortado en trozos, ¿eh? Y te lo han tirado a la basura. Es decir, una persona que quieres. O sea, solo de pensarlo, solo de pensarlo, tiene que ser cabroso que le hagan eso. O sea, yo creo que aunque lo intentemos pensar, no nos lo podemos imaginar. O sea, no tiene sentido. Toda esa empatía. Yo entiendo la empatía. Pues le ha ocurrido a la familia Rieta, ¿no? Y a mí me da mucha empatía, por ejemplo, la madre. Está callada. Que va en silencio. Que el otro día dijo lo mismo que dijo hace meses. Lo mismo que os estaba diciendo al principio del vídeo. A ver, yo entiendo el dolor que también pueda sufrir Rodolfo Sancho de ver a su hijo ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Pero hay otra forma de tomárselo. Fijaros que en la misma situación, en la mismita situación, está Silvia Bronchalo y se lo está tomando de otra manera. Todos. ¿Quién quiere los padres? Lo mejor para el hijo. Pero yo, personalmente, si yo fuera Rodolfo Sancho, yo pensaría dentro de unos meses que me han engañado. O igual le ha contado en la película... No sé si por dinero, no sé si por fama, no sé si por... Ah, te refieres a la defensa. Igual no le han engañado. Igual él está ahí y sabe muy bien lo que hay. La que yo sé que no se ha metido y que quería que se llevase a los tailandeses es la madre. Porque la madre estuvo por las embajadas y Miranda y a ver si tal. Y te digo una cosa. El abogado que tenía, yo el abogado Kunanán, yo lo conozco. Es un tío con una reputación aquí de cojones, a nivel penal. ¿Sabes? Que ese tío te puede conseguir... O sea, a lo mejor la cadena perpetua, a lo mejor lo que fuera. Sí, lo más curioso es que el primer abogado que les tocó, el Kunanán este, parece ser que, según Francoesta, está bastante cotizado allí. Y bueno, perdieron a alguien... Bueno, es que realmente, como Marco García Monte quería otra defensa y Kunanán quería que dijera que había premeditación, ahí chocaban, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, yo hubiera hecho caso a Kunanán, sinceramente. Si dice que eso era... Eso le podría atenuar y directamente le podían poner cadena perpetua, en cuestión de años a lo mejor, pues ya podía estar en España. Entonces, yo creo que habría echado cuenta a los abogados, por muy malo que fueran, y fueran, digamos, del Estado, yo hubiera hecho caso a... Al abogado Kunanán. Pero bueno, en fin, al final veremos. Oye, a lo mejor al final, en agosto, os digo, mira, pues llevaba razón y... Y Marco García Monte, de verdad, no sé cómo lo ha hecho, que ha conseguido X año o cadena perpetua y la pena de muerte ni la ha olido, ¿no? Pues bueno, en ese momento, pues os diré, mira, llevaba razón. Ha insistido y en que la defensa quería que fuera de otra manera y al final se ha llevado el gato al agua, ¿no? Veremos. Entre ellos, entendería. Y podrían llevar un acuerdo, a lo mejor, con Fiscalía, con tal. Lo que hicieron con Kunanán fue una falta de respeto. Tú no vienes a Tailandia a dar una falta de respeto. Y cuando llegó aquí el abogado, el otro abogado, el que yo llamo el Dilotes, fue como una falta de respeto. A él no le echaron. Él les mandó a tomar por culo. Oficialmente, en un proceso judicial, cuando un abogado deja a su cliente, tiene que presentar el porqué lo deja, para que toda la defensa pase al siguiente abogado. Oficialmente deja a su cliente por interferencias externas. No está de acuerdo con las interferencias externas. Lógicamente todo rompe. La interferencia externa, Marco García Monte, que quería que la defensa fuera de otra manera. Llega García Montes y hace la confesión aquella delante de la cárcel y ya la quería. O sea, ustedes imaginaros que vuestro propio cliente os dice cómo queréis que os defienda, ¿no? No, no, yo no quiero decir que ha sido premeditado. Ya, pero es que ha sido premeditado, ¿no? Pero yo quiero decir que no ha sido premeditado. Así que nada, si no me vas a defender así, me busco otro. O sea, así todo, me dais otro, perdón, me dais otro. Porque claro, es de oficio. A lo mejor le sale bien y me dan tres años de cárcel, ¿me entiendes? Que nunca sabes en la vida. Aparte de la cadena perpetua, ¿la pena de muerte? ¿Tiene alguna otra posibilidad? Admitirlo todo, pedir ya perdón. Porque si le dan pena de muerte, él va a tener que hacer una carta pidiendo perdón y admitiendo todo. No va a ser una carta diciendo no lo hice y dame el perdón. Es decir, si le dan pena de muerte, lo va a tener que admitir. Va a tener que decir, lo hice... No, no, no. O sea, para conmutarle la pena en tal caso que sea pena de muerte, tiene que pedir disculpas. Tiene que mostrarse arrepentido, aunque sea de boquilla, ¿vale? Aunque sea un show y un teatro. Pero lo tiene que hacer, si no... Evidentemente, ¿no? Si tú le pides clemencia al rey, tú evidentemente primero tendrás que pedir perdón a la familia por lo que has hecho, ¿no? Bueno, seguimos escuchando a Frank Cuesta, que bueno, está dejando un poco sonrojado a la defensa de Daniel Sancho, que ha sido un poco escabrosa. O sea, que insisto, en agosto veremos y a lo mejor soy el primero que se calla y dice, bueno... Pero yo creo que Frank Cuesta, que bueno, ha pasado por este trance, yo le hubiera hecho caso y además desde agosto ya estaba diciendo este mensaje para Silvia y para Rodolfo y hacer caso y no pinchéis y no... Ya desde agosto lo estaba avisando, ¿eh? Meditaste porque tal, porque cual, y a lo mejor llega de un acuerdo, ¿me entiendes? El abogado. Hay un momento en que dice, el tipo este, o sea, que llaman el tipo. Me quedé flipado, me quedé flipado. Sí, 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 hablando de alguien a quien ha asesinado a tu hijo, diciéndole el tipo, una falta de respeto, es a lo que me refiero, ¿no? En la serie documental esta de HBO ha sido un poco de irrespetuoso, ha sido un poco irrespetuoso en algunas ocasiones con lo que ha contado, con cómo lo ha contado y ha sido un poco irrespetuoso, ¿no? Que sí, que ha pedido, de algún modo, sensibilizarse con las familias y eso lo dijo y no hace falta que lo repita, que ya nos enteramos, pero creo que no ha tenido mucho decoro. Una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Sí, porque eso lo está discutiendo, pero no lo ha matado, o sea que... Ya no es empatía, no hay puta educación. A mí me queda flipado, digo, tronco, si eso te lo ve un cualquiera, dice, hostia, de tal palo tal astilla. ¿Esa frase la han dicho mucho? No me jod... Se la han dicho, se la han dicho, la verdad que sí, se la han dicho bastante. De tal palo tal astilla es una frase que en todo tipo de comentarios en redes sociales es lo más usado. Jodas, el tipo ese. ¿Han tirado ocho meses a la basura intentando hacer en Tailandia una defensa española en lugar de aprender que es Tailandia? Si tuvieran un abogado tailandés que les hubiera ido guiando, pero el problema es que ellos han querido guiar al abogado tailandés. El idioma es muy complicado. Tailandia no es Europa, es Asia, no es Hong Kong. Es un país muy cerrado, es un país muy orgulloso. Yo lo dije ya, necesitas ayuda dentro de Tailandia. O sea, tú puedes contratar al mejor abogado de España, pero es que da igual. Ibai era una abogada, creo, como testigo o como no sé qué. Bueno, hoy no dudaba, hoy decía que no sabías Ibai, o sea, no sabemos... Claro, ¿por qué? Porque es que como la caguen es que les pueden hasta detener. O sea, por falso testimonio, aquí se puede detener por cualquier cosa. García Montes vino, estuvo trabajando y le dio un toque. Le dijeron, aquí no se puede trabajar. Se habla de que Daniel en varios momentos del juicio se ha girado, se ha protestado, ha hecho espaviento. Papá, mira, es que están mintiendo. Es un desafiante, prepotente. Es que eso es fatal, eso es fatal. A nivel Tailandia... Bueno, al final, me reitero, ¿no? De tal palo tal astilla. Al final creíamos que conocíamos a Rodolfo Sancho, ¿no? Porque bueno, siempre lo veíamos muy respetuoso con la prensa, muy agradable. Porque, claro, sabemos que está en una situación complicada, pero es que es lo que digo. Tenemos aquí la comparativa de Silvia Bronchalo. Silvia Bronchalo ha hablado dos veces con la prensa nada más. El segundo día de estar en Tailandia, el primero no pudo, no quiso, no pudo. Los nervios la comían, querían ver a su hijo por primera vez. Y ya el segundo día hizo una especie de... Bueno, voy a hablar por primera vez, tal cual, no voy a hablar más. Y es verdad que otra vez habló para Telecinco. Bueno, preguntada en los aparcamientos, no sé si recordáis, hace un par de semanas aproximadamente. Y es que, claro, tenemos la comparativa. Al final lo de tal palo tal astilla, ¿a qué me venía a referir con esto? Porque al final hemos visto actitudes de Rodolfo Sancho que no han sido tampoco muy acertadas, ¿no? De cara a la prensa y de cara al público. Y que, bueno, le ha dificultado al final también que se hable de otro modo de ello. Al final es verdad que un periodista no debe de comentar con falta de objetividad, pero si le ha molestado algo, tomarse un poco a lo personal, no debe de ser así, tiene que ser objetivo. Pero al final, sin querer, si tú has tenido un tropiezo con él, al final el periodista lo tiene un poco encabronado, hablando claro, ¿no? Puedes faltar de respeto, aunque sepas que están mintiendo, aunque sepas que están dándote por culo, aunque sepas que tú tienes que esperar a tu momento para decir, oiga, creo que está equivocado, creo que esto está erróneo. Tú no puedes actuar, es que no puedes. Yo lo digo siempre, a un tailandés hoy le puedes escupir a la cara. Él no te va a escupir de vuelta, él no te va a hacer nada, se va a limpiar y se va a ir. Eso es un tailandés, pero dentro de seis días te aparece con seis tíos y doce barras de hierro. El tailandés espera los tiempos. Cuando espera la sentencia, Frank, sí va a haber más información, más detalles, será público todo, ahí no habrá tanto secreto, ¿no? Si es que no hay nada de secreto. Vamos a ver, el fiscal tiene todo lo que tiene que tener para condenar a una persona. Lo que está haciendo la defensa, que es básicamente un circo, eso no es importante jurídicamente. Entonces, los que dirán es, teníamos esto, teníamos esto, teníamos esto, se le condenó por esto y ya está, se acabó, es que se acabó, luego puedes ir al supremo, se agarra y tal, pero es perder tiempo. Cada año que pasa es perder tiempo, se agarra, dijo, no, yo estoy en el 2023, estoy en España. ¿Dónde está se agarra? Allí, a mí me viene, a mí me viene, a mí me viene. Dicen, no sé, le falta un par de años. Y el año anterior dijo, al final se va a comer diez años se agarra, ¿eh? A ver, el abogado es el que entiende y dice, mira, para que haya sentencias lo antes posible tenemos que hacer esto, esto y esto. No, es que quiero recurrir, no, es que no estoy de acuerdo. Vale, perfecto, recurrimos, pero que sepas que te vas a comer más años en Tailandia. Que sí, que a lo mejor el hombre ya está acostumbrado, que ya le da igual estar en una cárcel que otra y además las veces que le han preguntado y le han entrevistado y tal, como que está muy tranquilo. Pero, pero que no, que al final se está comiendo más años. Aquí hacemos esto, 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 esto. Y luego ya el Ministerio de Asuntos Estéreos y Embajada que trabajen en esto, esto y lo otro. Pero claro, si tú empiezas a decir en las televisiones, no, vamos a sacarlo, no vamos a darle la anulidad de esto, vamos a darle, ¿cómo vas a salir a Tailandia? ¿Qué a decir? No, es que la policía lo hizo mal. Tío, no puedes ir por ahí diciendo eso. Tan, mira, un investigador, un periodista, experto en lengua española, experto en medicina forense, experto en psicología, cocinero experto, experto en uso de sierra, traductor, esa es la lista de la defensa. ¿Cocinero? Sí, sí, no, total, ¿eh? Al final es experto en todo. Es como, no, no, pero es que él era experto en cuchillo, ¿no? Y en cocina, ¿no? Y en no sé qué, ¿no? Y cortando coco y en no sé qué. O sea, todo para justificarlo, ¿no? ¿Cocinero? ¿Un chef? ¿Un experto en uso de sierras? Para justificar la compra de los cuchillos, me refiero. ¿Va a pensar un juez de eso? Es decir, me van a traer a sus amigos para decir cualquier cosa. O sea, tu hijo ha matado a otra persona y la ha descuartizado. Da igual si lo premeditó o no. La gente le va a ver por la calle dentro de 10 años o 12 y se va a apartar porque le va a dar miedo. No le han pillado fumándose un porro o metiéndole una paliza a uno y dejándole un brazo mal. No, no, la reputación la tienes jodida. ¿Qué parece? Lo más importante aquí era lavar la reputación que limpiar la mierda que se ha hecho, que han matado a una persona, la han descuartizado y no ha aparecido ni todo el cuerpo. Eso de que me iban a mandar para España en dos, en tres, en cuatro, en los derechos humanos. El padre se va a gastar el dinero, se va a gastar la salud, le va a afectar a la familia al final y va a ser por prepotencia. Porque yo lo que vi en el HBO es prepotencia pura y dura. Lo que ha visto en HBO es prepotencia pura. Ya os lo he dicho yo que hay dos otros detalles que a mí tampoco me gustaron para nada. Es que salir con la cabeza baja y decir, es una cagada, es una gracia, vamos a intentar enmendar. Tú no sabes diciendo el tipo este. Yo cuando vi lo del tipo este, dije que se acabó. ¿El juez, tú crees que llegará hasta el final con todos los textivos que están programados? Se van a caer porque además eso lo tiene que pagar alguien, que vengan aquí, que tal, que guay, eso lo tiene que pagar alguien. ¿Rodolfo? ¿En lo del documental? Bueno, al final se han caído muchos de los testigos. Claro, el juez dirá, bueno, este testigo, ¿en base a qué me lo traéis? No, en base a que tal, igual, no me sirve. Con lo cual hay algunos que, bastante, que el juez se ha negado a recibirlo. Y luego, él no ha pensado el luego. El dinero aquí no es el juicio, el dinero aquí es el luego. O sea, el juicio le hubiera costado 10.000 euros como mucho o 5.000 euros si hubiera tenido alguna nada. No le hubiera costado nada. Ahora, todos estos viajes que vienen de vacaciones de la abogada a Tailandia, a la playa, y los testigos, y los amigos, y todo lo que han puesto ahí, ¿quién paga eso? Ya la policía está investigando a todo el que viene, para que no venga con visado de turistas, sino que venga con visado de trabajo. Claro, hostia, lo de las usules también, yo no sé si es que... Yo no sé si se lo estoy trabajando para decir, pues, a ver si me da un puesto Pedro Sánchez en algo, porque hostia, se lo está trabajando bien, ¿eh? Es que cada día, cada día se le ve la cara a la gente más. Y en la otra le dicen, es que Dani, vamos a ver, a la gente le importa, a Dani el Sancho... Sí, con confianza, ¿no? Dani, Dani, no es que Dani, es cuanto menos poco profesional, ¿no? Una puta mierda. Cuando esté condenado, cuando esté en la cárcel, va a desaparecer. Como desapareció durante tres meses, hace tres meses que nos hablaba de él. ¿Tú sabes quién se va a comer la mierda aquí? De la familia, la madre. La madre, ¿eh? La madre que está en silencio y se va a comer la mierda, porque es la que se va a quedar. Y encima la tienen desarropada entre el padre y el hijo. Lo típico, son gente que no le gusta que le cuenten la realidad, prefieren vivir en Matrix. Yo creo que cuando él está haciendo lo del tipo este y tal, es porque él, a pesar de que es su hijo, o sea, él piensa que su hijo lo mató porque lo tenía que haber matado. Es que yo pienso que él lo trata de matar. Bueno, el otro día estuve con Javi y no había visto esta parte, o no recordaba esta parte si la había visto, pero no la recordaba. Y precisamente le dije esto, es como que o el padre se ha autoconvencido de que estaba bien matado o que estaba justificado o que al ser, no sé, nunca he visto esta situación ni quiero verme, por supuesto, de que está para él totalmente justificado porque le habrá contado el hijo ahí, a lo mejor entre lágrimas, ¿no? Porque me alcanzaba. Y es como que si estuviera bien justificado, lo he matado porque sí, y punto, ¿no? O sea, es increíble. ...manera de perspectiva porque piensa que su hijo ha matado a una mala persona. Y entonces él tiene la postura de esto es lo que hay, esto ha tenido que ser así. Sí, pero la gente se llama educación. ¿Y por qué hay algunos programas de televisión que se están posicionando, como estáis diciendo, en blanquearlo, tenerle una imagen, medio defenderlo, como esta periodista que hemos visto hoy? ¿Por qué? Sancho ha sido presentado en un montón de cadenas de televisión. Yo imagino que ahí quedan todavía hijos de, amigos de, primos de. Son entre unos y otros, se conocen todos, tío. No, no, esto es en conflicto de interés, es una cadena, tiene mucho poder Rodolfo Sancho con muchas amistades, con, al final, e incluso con políticos, con, bueno, se han visto fotos con el rey, que sí, que es que Enrique hizo una foto con el rey hace X años por una serie que encarnaba a la reina Isabel y a Fernando el Católico, perfecto, todo lo que queráis, todo lo que queráis, pero que al final tiene mucho poder. Esas fotografías han hecho también que tenga más peso. Digo, son amigos y tal, yo entiendo que tú estés con el amigo, pero públicamente, públicamente es que es otra cosa, es que públicamente tú, al final del día, hay un asesinato, hay una persona que ha muerto, y hay otra que sí, que puede ser muy guapo, que puede sorreír, que puede haber tenido una enajenación mental, que puede haber tenido un problema ese día o un brote de cualquier cosa, eso se puede entender, pero lo que no se puede entender es las actitudes ahora. Han sacado una supuesta denuncia de Ewing de otro tercer país. Sí, 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 están sacando cosas antiguas de personas que yo no sé de dónde, se las están buscando después de 20 años, o sea, que es increíble, y además que esto no probaría nada, o sea, aquí los hechos son los hechos, hay una persona fallecida. ¿Qué tiene que ver lo que hizo hace 20 años Edwin? Vamos a imaginar que era un niñato Edwin Arrieta hace 20 años. ¿Qué tiene que ver con lo que ha sucedido ahora? De hecho, todo lo que están sacando de Daniel Sancho son que si le ha pegado a uno, denuncias, juicios pendientes en España que no pudo ir porque no le permitieron el traslado ni tampoco la videollamada, y en cambio Edwin Arrieta no tiene ninguna denuncia en contra por parte de nadie. O sea, me gusta ser objetivo y decir las cosas tal cual son, ¿no? Hoy el abogado del propio Daniel ha dicho, bueno, las conversaciones telefónicas y los mensajes que habían pues no aportan nada. No aportan nada porque lo único que ha hecho es lo de cariño. Claro, no aportan nada, como dice Triun, porque al final lo único que hay son temas cariñosos entre los dos, con lo cual se cae güey. Te dice, ¿no? Que las autoridades tailandesas pues están muy enfadadas con los medios españoles, ¿no? Las autoridades, los jueces, los fiscales, la policía. Pero sin embargo, no es contradictorio con que en algunas ocasiones veamos a policía dando declaraciones o por ejemplo el fiscal que participa en el reportaje de equipo de investigación. Yo creo que les ha pillado un poco de con el paso cambiado. Yo creo que pensan, bueno, han venido a una televisión para hacer una pregunta, yo contesto a la pregunta, ellos no sabían que la prensa española es así de machaca. Se dieron cuenta ya cuando pasó todo lo que pasó en frente de la cárcel, estilo otro, que vino luego el abogado y tal y no sé cuánto. Toda la línea de defensa se basa en la credibilidad de Daniel Sancho, en la credibilidad de su palabra. Simplemente se basa en, yo digo que me han intentado violar, yo digo que hemos peleado y que durante la pelea... Sí, claro, es que él no ha demostrado nada, claro. Un poco en base a lo que estaba hablando hace medio minuto, ¿no? Es que dice que me acosa, es que dice que me... Sí, sí, pero es que no hay ninguna prueba. Es que los mensajes de texto con los que estábamos hablando, los WhatsApp, ¿no? Los WhatsApp, lo único que dicen es que lo único que hay real son buenas palabras. Ahora sí, voy, no voy, pues llego más tarde, qué ganas de verte, o sea, cosas que no estaban de mal rollo. Con lo cual, ahí donde, ¿cómo puede Daniel Sancho o cómo podía en aquel momento Daniel Sancho, digamos, confirmar que había acoso? Si lo único que era un gran, era buen rollo entre ellos, por WhatsApp. Se ha caído y se ha golpeado. Lo ha dicho mal, él dice que le golpea la cabeza al otro chico. Sí, sí, no, no, pero claro, ahora no quiere que lo quiten, que se va a declarar en uno. Pero él dijo que le golpeó. Sí, sí, yo tengo la declaración completa, no, es que le dice que lo coge y le golpea a varias veces que pierden el conocimiento. Pero esa línea de defensa… Y luego se espera una hora a que muera, o sea, que le niega el auxilio. Que anulen esa declaración. Que anulen, que anulen. Es como cuando decían, no, es que el policía le engañó. Vamos a ver, el policía en ese momento está haciendo algo bueno, porque está intentando que un asesino no esté en la calle. Da igual si te engaña, aquí en Tailandia te va a decir, da igual si te engaña o si te mete un palo por el culo. Si él ha conseguido que esta persona que había asesinado a otra no esté en la calle esa noche y pueda asesinar a un tailandés, bien hecho por el policía. Eso te va a decir el tailandés. El policía siempre te va a engañar o te va a llevar por aquí y por allá y te va a llevar a comer y te va a llevar de puta si hace falta. Para que tú confieses. Tú no fuiste luego y hiciste la reconstrucción diciendo todo lo que dice en ese papel. Sí, la verdad que bueno, sea de la manera que sea, Daniel Sancho dice que estuvo muy bien tratado y si la estrategia era simplemente darle de comer en un restaurante y tratarlo bien para que confesara y confesó, yo lo veo bien. Yo lo que veo mal es que la policía utilice otras artimañas en plan de pegarte, de acosarte, de amenazarte, eso sí lo veo mal. Pero estrategias en plan bien de darte de comer, de tratarte bien y tal y para que tú confieses o darte apoyo y no sé, yo eso no lo veo mal, ¿no? Una estrategia que aquí no hay a lo mejor y que yo no lo veo mal. Que le metes de hostias así y lo tienes grabado en un vídeo. ¿No lo has dicho? Pues ya está. Da igual que el policía, da igual la traducción. ¿No creen que alguno de los abogados, de los tíos, alguno acaba detenido? Yo te digo que por eso el bigote es el... Esto no viene, ya te digo lo que. Y lo sabe, no va a venir. Ya le dieron el toque de, uh, has estado trabajando aquí, estoy investigando. Es decir, él no va a venir. Y ella, pues ven si quieres. Imagínate ir mañana a China y decir, allí en cualquier sitio lo estáis haciendo todo muy mal, tenéis esto tal, tenéis esto cual, ¿qué es lo que va a pasar? Te todas a ver, o sea, yo le diría que mejor se quede en casa, que ya se han gastado bastante dinero, que no gasten más dinero, porque esto está escrito hace 6 meses. Tuyupa me dijo a mí... Lo curioso, lo curioso es que dice que eso está adquirido desde hace 6 meses, ¿eh? Ella me dice así, me cogió un boli y me dijo, mira, la sentencia está aquí. ¿Qué es lo que se puede conseguir? Si él entra en el juzgado y dice, perdón, agacha la cabeza, lo siento mucho, dice, de aquí, te puedes venir aquí y te le perpetua. Dice, pero la sentencia está aquí. Dice, ahora, si entra con prepotencia, muerte. Dice, ojo, aquí no han matado hace muchos años, pero te tienes 50 años en la cárcel, ¿eh? No te dan el perdón durante 10, 12 años. Lo que quieras. Y ojo, otra cosa muy importante, ojo, ¿eh? Tú no recibes ninguna gracia del rey ni nada si no has pagado. Tienes que pagarlo. ¿Para la indemnización entera? La indemnización entera. ¡Hala, hostia! Hay que resarcir el daño, siempre. Pues resarcir el daño va a ser complicado, estamos hablando de medio millón de euros, ¿eh? ¿Qué sentido tiene ese perdón? Claro. No te metas en Dios cuando vengas. Yo no vendría para eso, porque es gastar dinero, que luego te va a hacer falta para tu hijo. Gastar dinero de testigos, ¿qué vas a hacer? Un amigo va a decir, era muy bueno, cocinaba muy bien. A mí me dijo una vez que iba a cortar cocos con una sierra. No, me dijo una vez que Will acosaba. Vas a traer a gente aquí a decir que tu hijo era muy bueno. Tu hijo da igual cómo fuera en España. En Tailandia me ha matado a alguien, la ha descortizado. Iba a ser un caso en el cual se demuestra otra vez que cuando viajas a otro país, entérate de todo, no pienses que son subnormales. A día de hoy siguen demostrando que creen que en Tailandia son subnormales. Yo le diría a la señora esta que no viaje para hacer el imbécil y que no. Bueno, al final pues sí, viajó. Vamos a dejarlo por aquí. Ya básicamente estaba medio terminada la charla. La verdad que muy amena, muy entretenida. Un poco ya reflexionando, esto fue la semana pasada, un poquito reflexionando de las últimas novedades sobre el caso Sancho. Y bueno, dejando un poco una reflexión, tanto Triun como Javi como Frank Cuesta. Y nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Cómo creéis que terminará la cosa dentro de tres meses? En agosto, que es cuando va a salir una sentencia ya en firme con respecto a si hay pena de muerte, cadena perpetua o simplemente una condena para X años. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.